Bien chicos, en este vídeo continuamos con el equilibrio químico y vamos a calcular las mismas constantes de equilibrio, la K sub c y la K sub p, pero a partir de una información que se nos ha dado diferente. Volvemos a hacer un problema que fue propuesto en el baúl en la región de Murcia. Bien, como es habitual, vamos a comenzar realizando una lectura del enunciado y recopilando la información que se nos da. Tenemos un recipiente de 3 litros en el que se introduce una cantidad de reactivo de esta reacción y también se nos da la temperatura a la que vamos a trabajar. Del mismo modo, en este problema se nos dice la presión total en el equilibrio. Ahora veremos de qué forma tratamos estos datos. Bien, lo primero que vamos a hacer es, ya que se nota la cantidad de reactivo usado, podemos calcular la concentración inicial del pentacloruro de antimonio, que es el reactivo. Su concentración inicial, ya sabes que esto es moles partido por volumen, esto va a ser igual a 29,9 gramos entre la masa molar, que es 299. Los pesos atómicos se han dado como dado en el enunciado, pero por motivo de espacio no los he incluido aquí. Partido por el volumen, que es 3 litros, esto nos da una concentración inicial de 0,033 molar. También se nos dice la temperatura, pero en centígrados, no solo vamos a pasar a kelvin, 182, ya sabes que hay que sumar 273, y esto nos da 455 kelvin. Bien, ¿qué más se nos da? Se nos dice la presión total en el equilibrio, que es igual a 1,54 atmósferas. Bien, este dato, vamos a ver de qué forma vamos a tratar con él. Tú conoces la ley de los gases ideales, que dice que P por V es igual a moles por R y por T. Bien, observa que si el volumen lo pasamos aquí dividiendo a la derecha, tendremos, la podemos escribir la ecuación de esta manera. Presión igual a N partido por V por R y por T. Como N partido por V, esto, es igual a concentración molar, tenemos que la ley de los gases ideales también se puede escribir como que la presión es igual a la concentración molar de un gas por R y por T. De acuerdo, ahora vamos a hacer uso de esta ecuación para tratar precisamente este dato de la presión total en el equilibrio. Ya que podremos poner que 1,54 es igual a la concentración total de gases en el equilibrio por 0,082 y por 455 kelvin. De forma que la concentración total de gases en el equilibrio nos da un valor de 0,04128 molar. Bien, pues como siempre ya podemos rellenar nuestra tabla de concentración inicial reaccionada y en equilibrio bajo la reacción del equilibrio. Bien, inicialmente la concentración de reactivo de pentacloruro era 0,033. De productos inicialmente no hay, ¿cuánto reacciona? Pues en principio no lo sabemos, x, y como por cada mol que reacciona de reactivo aparece 1 y 1 de productos, pues aparecerán x y x de ambos productos. Por tanto, en el equilibrio tendremos de reactivo 0,033 menos x y de productos x y x. Ahora es cuando entra en juego el dato que se nos ha dado de la concentración total de gases en el equilibrio. Ya que si ahora sumamos todas las concentraciones de los gases en el equilibrio tendremos, es decir, lo que hay que sumar es esto más esto y más esto. Por tanto, la concentración total de gas en el equilibrio es igual a 0,033 más x, que esto es igual a 0,0413 aproximadamente. De forma que de aquí podemos despejar el valor de x, x nos sale 8,3 por 10 a la menos 3 molar. De forma que ya tenemos caracterizado el equilibrio, tenemos que la concentración de reactivo sustituyendo la x nos queda 0,025 molar y la de productos ambas 8,3 por 10 a la menos 3 molar. Pues con esto ya podemos obtener el valor de la K sub c de este equilibrio. Ya sabes que como siempre la K sub c se calcula como las concentraciones de productos partido por las concentraciones de reactivos. En nuestro caso será 8,3 por 10 a la menos 3 y otra vez por lo mismo, o sea, al cuadrado partido por 0,025 y esto nos da un valor de 2,76 por 10 a la menos 3. Bien, para hallar el valor de K sub p vamos a usar la relación que ya presentamos en el vídeo anterior de la K sub p con la K sub c. Bien, lo primero tenemos que el incremento molar es igual a la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos, en nuestro caso 1 y 1 que es 2, menos los coeficientes de los coeficientes de los reactivos que en nuestro caso es 1, por tanto esto es igual a 1. Por tanto tenemos que K sub p es igual a K sub c, 2,76 por 10 a la menos 3 por 0,082 por la temperatura 455 Kelvin elevado al incremento molar que es 1. Operando aquí nos da un valor de 0,103 para la K sub p. K sub p es igual a 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 K sub p